Hola estudiante, muchas gracias por venir. La unidad funcional de la contracción del musculo esquelético es el sarcomero, y en el sarcomero nos encontramos con actina y miocina. A la cabeza de miocina se le une un ATP, el cual va a sufrir hidrolisis, apareciendo ADP y fósforo inorgánico, y de esta manera se activa la cabeza de miocina, la cual luego se va a unir a los puntos activos de la actina. La hidrolisis del ATP libera energía que le va a permitir a la cabeza de miocina dar su golpe activo a la actina, para desplazarla. Por ultimo, un nuevo ATP se une a la cabeza de miocina, y de esta manera la miocina se separa de la actina. Para que la contracción muscular ocurra, es necesario que llegue un potencial de acción a través de una terminación nerviosa. Cuando llega este potencial de acción, se libera acetilcolina, y cuando la acetilcolina se une a su receptor, se abren canales de sodio, ingresa sodio, y se despolariza la membrana. Esta despolarización se propaga y llega al retículo sarcoplasmico, y de esta manera se libera calcio. El calcio se une a la troponina, y esta unión calcio-troponina, provoca que el desplazamiento de la tropomiosina, dejando libre a los puntos activos de la actina. Y entonces ahora, la cabeza de la miocina se va a poder unir a estos puntos activos. El sarcómero está entre dos discos Z, y de estos discos Z, parten los filamentos finos de actina. El sarcómero está entre dos discos Z, y de estos discos Z, parten los filamentos de acción, y de estos discos Z, parten los filamentos finos de acción. El sarcómero está entre dos discos Z, parten los filamentos finos de acción. El sarcómero está entre dos discos Z, parten los filamentos finos de acción. Gracias.